Silvia Norberto, ustedes en el caso de la causa judicial por la muerte de Sol, que también fue hace un año y pico y en la ruta, ¿se sintieron más acompañados o también tuvieron que hacer todo este trabajo ustedes? Bueno, mendigar justicia. Como todo caso tenemos que mendigar justicia. Yo fui la que, o sea, yo me uní a esta marcha de justicia por ellos, en la cuarta marcha, y ahí pelearla hasta el día de hoy y voy a seguir luchando y no voy a parar. Pero esto es, en esta Argentina, es mendigar justicia. Otra cosa no queda. Porque sí, hemos sido recibidos ante los fiscales, ante el intendente, ante la fiscalía, y todo eso, pero todo muy lento, la justicia es lenta. ¿Por qué los que son culpables no van presos? A ver, actuar de forma rápida, más rápida, más contundente. Ya tendrían que estar presos. Yo tengo los bolivianos, esto, que chocaron a mi hija, que mataron a mi hija porque la mataron, porque el auto, la familia donde ellos venían, venían muy tranquilos, o sea, por su mano, y estos venían haciendo zigzag. Ahora, otra cosa, la policía caminera, acá en Junín, está especial para coima, diría yo, ¿no? Porque después me ha llegado gente que no ha parado, porque esto, aquello, pediendo los papeles, o coimear si le falta un papel. Pero ¿por qué no lo paró la caminera en su momento? O sea, la caminera, si el peaje de esa forcada le avisaban que iban dos tipos, en un partner PEA 123, y que iban haciendo zigzag y que son un peligro, ¡párenlón! O sea, no están las leyes como deben ser. No están como deben ser. Nadie cumple lo que tiene que cumplir. Yo fui 38 años empleada administrativa y creo que siempre he cumplido, ¿no? Dentro de mi trabajo, como debe ser. Pero acá, no. Desde ya, bueno, la misma gobernadora que está sacando policía, vienen los cambios y todo eso. Pero no, no, no. No se está manejando como debe manejarse. La justicia es un desastre. O sea, tenemos que salir con el dolor, como dijo Betina, que llevamos encima. Yo me siento morir en vida. Este era sol. Sol era un sol. Sol estaba estudiando su carrera, su ambición de una chica sana, recibirse, ayudar a los pobres. Mamá, yo me quiero ir a trabajar al norte. ¿Cuántos chicos? Revisarles las bocas. Trabajar a donores. Mamá, todo eso. O sea, porque ayudar, ayudar. Ella era de ayudar y todo eso. No sé, yo realmente... A ver, ¿por qué pagar? Y Milagro, que la salvé con 4 o 5 operaciones, bueno, que se pudo salvar, porque Milagro estuvo muy grave, muy grave. Milagro de la hermana Sol. La hermana Sol, que venía detrás del acompañante, ¿no? Porque entra un cruzado. Al Bora entran cruzado, pega. Y Solcito venían todos con cinturones, pero el Bora en el medio tiene el cinturón de la cintura y no que cruza el cuerpo. Entonces, el doctor Claudio Crochinelli, que fue el médico forense, Sol hace el efecto rebote, digamos, latigazo, que es la nuca, ¿no? Norberto, recién Silvio hablaba del desamparo que se sienten. ¿En algún momento se sintieron contenidos, digo, por alguna otra instancia ya explicaron todos lo que pasa con la justicia? ¿En algún momento se sintieron contenidos por el Ejecutivo, por el municipio, por la sociedad, por la gente, por nosotros? Nosotros, mira, no sé a lo que le llamás contención, pero el Pablo Petreca nos habló. Lo que pasa es que uno quiere ver que la justicia sea justicia y rápida, ¿me entendés? Y es imposible en este país. Los abogados hacen lo que pueden. Uno es el partícipe más grande porque tiene que llevarle los testigos, tiene que arrimarle todo, al abogado, al fiscal. Entonces, digo, ¿para qué existe la justicia? Si vos no viste nada. Yo no vi nada de lo que le pasó a mi hijo. La gente cuando te puede esquivar, te esquiva. No es que la gente se brinda a veces. A veces que no se brinda. Teléfono para acá, teléfono para allá. Pedirles, por favor, que hagan... Para verlo... El accidente no tiene ninguna característica más que dos tipos mataron a dos personas. No hay otro. Se le fueron de frente y lo mataron. El muchacho del BORA era una persona excelente. Pero, ¿y cómo le hace entender a los fiscales o a los jueces? No sé ni quiénes son los jueces para nosotros. ¿Cuándo será ese juicio? ¿Qué es lo que le dirán? Porque hay jueces y jueces. Por ahí hay un loco que te dice que no hicieron nada. ¿Viste cómo es esta justicia acá en este país? Bueno, seguiremos luchando y apoyándonos y viendo y tratando de salvarnos todos porque es para salvarse todos.